Evangelio de noviembre 13, 2013, Lucas 17, 11, 19. ¿Y sucedió qué? De camino a Jerusalén. Pasaba Jesús por los confines entre Samaría y Galilea, y al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres deprosos, que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que, mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús le daba gracias, y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo, ¿no quedaron limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino a este extranjero? Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vemos cómo el Señor va recorriendo en su camino hacia Jerusalén. Para San Lucas es una sola marcha continuada hasta llegar a Jerusalén, donde va justamente a ofrecerse en sacrificio por ti y por mí el Señor. Y en ese camino va entre Samaria y Galilea, la Galilea de los paganos, y la Samaria también, por supuesto, de los paganos samaritanos, de los extranjeros. Galilea de los paganos judíos, Samaria de los samaritanos alejados de los judíos. Y le salen al Señor al encuentro diez hombres deprosos que a distancia piden compasión de ellos. Y el Señor, en cuanto los ve, toma esta actitud de verdadero pastor. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Tenían que presentarse a los sacerdotes una vez sanos, para que el sacerdote diera fe de que efectivamente estaba sano y se pudiera reintegrar a la comunidad. Y ciertamente que Dios los envía, Jesucristo los envía, sabiendo que en el camino se van a sanar. Todos quedan limpios. Pero solamente en uno de ellos, al ver si que está limpio, entra el agradecimiento. Y ese es justamente un extranjero. No sabemos si los otros nueve eran judíos o había más samaritanos. Pero lo cierto es que, de la manera en que se dice San Lucas, hace pensar que los otros nueve eran judíos. Y que viéndose ya curados, ni siquiera volvieron a dar gracias a Dios. Ni siquiera volvieron a dar gloria a Dios. Vemos, sin embargo, a este samaritano que viene gritando, dando gloria a Dios, y se postra a los pies de Jesús. Y el Señor, que toma la palabra para llamarnos la atención a todos nosotros. No quedaron limpios los diez. Los otros nueve, ¿dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino a este extranjero. ¿Cómo nos sucede a nosotros también, muchas veces, que pedimos a Dios, que intercedemos ante Dios, le hacemos una petición a Dios, y cuando nos la concede, se nos olvida, se nos olvida. Ya no somos para darle gracias al Señor. Somos muy malagradecidos. Dice el Antiguo Testamento, si el que las gracias me da, ese me honra. ¿Cuántas cosas, hermanos, recibimos? ¿Y cuántas cosas, diariamente, cuántas bendiciones, que ni cuenta nos damos? Y por no darnos cuenta, somos como esos niños mal creados, que todo lo merecen, que todo lo exigen, que no son para dar gracias a sus padres. Nosotros tenemos un Padre providente en el cielo. Te has puesto a darle gracias por todas las bendiciones. ¿Te has dado cuenta cuántas bendiciones recibes diariamente? Si hicieras tu examen de conciencia, tres faroles y una cruz, tres minutos para contar tus bendiciones del día. Desde el momento en que te despertaste, escuchaste la alarma, podías escuchar, abriste tus ojos y podías ver. Estabas acostado en tu cama, te pudiste levantar, había agua caliente para el baño, pudiste desayunar, había ropa, había que vestirte, tuviste un lugar a donde ir, quizá estaba alguien contigo, tu familia, acaso tu familia de la congregación, pudiste comulgar quizá que es el regalo infinito. Y luego un minuto para ver en donde le fallamos al Señor honestamente y un minuto más para pedir perdón. Si hiciéramos eso todos los días, veríamos qué grande es el amor de Dios. qué grandes también son nuestras oportunidades de pecado y cuántas veces le fallamos y ante nuestros olvidos, ante nuestra indiferencia, Dios nos sigue bendiciendo. tendríamos que esperar a que fuera un extranjero al que el que le diera gloria a Dios o no podríamos ser nosotros bautizados. que Dios permita que nosotros escuchemos de sus labios este levántate y vete, tu fe te ha salvado. Hoy, el Señor nos llama al agradecimiento. Pero no un agradecimiento porque sí, sino un agradecimiento convencido. Este samaritano se dio cuenta de lo que Jesús le regresó. Y regresó glorificando a Dios, ¿a quién más? Sabía el samaritano que sólo Dios podía curarle de la lepra. Reconoció a Jesucristo como verdadero Dios. Por eso regresó adorando a Dios. Dando gloria. Y tú, querido hermano o hermana, te tomarás el tiempo el día de hoy para hacer ese examen de conciencia. Tres faroles y una cruz. Es el examen de los jesuitas. Solamente tres faroles, tres minutos, para contar bendiciones. Un minuto que es de cruz, para contar dónde le hemos quedado mal al Señor. Un minuto más para hacer conciencia, pedir perdón y pedirle que el día siguiente seamos un poco menos malos. Dios se los conceda todos los días, hermanos. Y a mí también. Dios les bendiga.